Yo quería encerrar el ascensor, subo y el ascensor queda parado en el piso, 7 y no se movía y yo tocaba la campana de emergencia. Yo creo que tenemos fallas, no menos de dos veces al mes, fallas que quedan detenidos. Era igual que acá y dejó de marcar. Entonces cambiaron uno, pusieron... Un repuesto aquí. Exacto. ¿Y pegaron eso? Ahí, eso es, para que no se vea. Y es así como funcionamos. Son varias las fallas que vecinos reportan sobre este edificio de la calle Colombia en la comuna de la Florida. La mantención de los medidores de agua caliente. Los especialistas nos aclararon que la vida útil de los medidores son 5 años y este edificio va a cumplir 20 años y no se habían cambiado. La piscina, por ejemplo, que estaba sin mantención hace más de dos años. Un grupo de vecinos se reunió y ellos hicieron la mantención. ¿Lo hicieron por cuenta propia? El mismo residente del edificio. Los reclamos se repiten. Las quejas apuntan a la administración hoy en manos de la empresa Las Bellotas, dedicada a este rubro con varios otros edificios bajo su manejo. Los vecinos alegan que el estado de este inmueble en la Florida no se condice con lo que se paga por gastos comunes. ¿Cuánto iniciaste pagando en gastos comunes en este edificio? Fueron 35, 40 mil pesos. ¿Cuánto duró ese periodo pagando eso? Uno, dos meses. Dos meses. ¿Cuánto pagas ahora? 130 mil pesos. Casi 100 mil pesos más. Exactamente. Marcia es la presidenta del comité de vecinos de este edificio. Dice que comenzaron a desconfiar cuando los gastos comunes comenzaron a subir sin razón aparente, a lo que se sumaron una serie de sucesos que, al revisar, no cuadraban. Las mantenciones son tan débiles que al poco tiempo tenemos que hacer reparaciones de urgencia y que dieron un gasto tres veces. Mira, una vez repararon una bomba que no se está usando. En las reuniones entregan unos balances que nadie entiende. Muchas veces venían boletas que no estaban pasadas por el servicio de impuestos internos. Prácticamente vales por, uno tenía que firmar solamente. Hicieron asambleas y reuniones para tratar de sacar a la empresa que tiene la administración del edificio, pero se encontraron con otro problema. Hay un reglamento de copopiedad que fue desarrollado por la inmobiliaria. Se estableció como mandato para cambiar la administración. Tendría que haber una asamblea extraordinaria para cambiar la administración. Esto que conlleva que esta administración desde el día uno hasta los 15 años de hoy no se ha podido cambiar por ese tema. Lo cual pasa a ser una cláusula abusiva. Se requería de un quórum demasiado alto de propietarios presentes para sacar a esta administración. Al final, los vecinos contrataron una empresa de auditoría para analizar la situación contable del edificio. El resultado ya se los contaremos. El 80% de los copropietarios no sabe lo que pagan su boleta del gasto común. Pagan la totalidad de la boleta y no revisan en detalle lo que va sucediendo. Se estima que son más de 40.000 los condominios que existen en el país. ¿Cuántas familias se preocupan por lo que pagan en gasto común? Los residentes tienen el derecho a exigir las facturas de cada gasto que se hizo en un condominio, pero pocos piden ese detalle. Hay casos de cobros dobles o injustificados que usted puede refutar. Es un rubro que podría dar para fraude o para que no sea tan optimizada la operación. La plata que se mueve, según las estimaciones que nosotros tenemos, son en torno a los 2.500 millones de dólares al año en lo que es gestión de gastos comunes en Chile. Los problemas con una administración pueden llegar incluso a los tribunales. Uno de ellos, el caso del emblemático portal Fernández Concha. El año 2017, tras reclamos de vecinos en el juzgado de policía local, se realizó una especie de auditoría contra el administrador que llevaba 23 años en el cargo. Eran millones que estaban sin respaldo. Había mucha comisión sin respaldo. Mercedes fue una de las peritos que por encargo judicial revisó la contabilidad de este edificio. Se constató un total de egresos informados de 156 millones de pesos que no contaban con respaldo fidedigno, una administración deficiente, según se lee en el informe. Por ejemplo, si tú en el gasto del año, tú tirabas tu lista y te salía que gastaste 100 y llevas a mirar lo ingresado más el saldo inicial y había 70. Entonces, ¿de dónde salieron los otros 30? La respuesta era que el administrador tenía recursos guardados por si acaso. Si tiene 30 guardados, podría haber tenido 40 o 60. En otras palabras, no había registro de esos dineros ahorrados o guardados, ni de dónde provenían. Platas sin información contable. Osvaldo López Utrera, el administrador cuestionado, fue sacado del cargo y se nombró un interventor. Encontramos a López Utrera en el portal Fernández Concha, pero no quiso dar una entrevista. Sí, accedió a hablar con nosotros su expareja, también residente y ex miembro del Comité de Vecinos. Nosotros cuando entregamos la oficina, entregamos toda la documentación. Toda. Si usted dice que estaba todo en orden, ¿por qué entonces a don Osvaldo lo sacan de la administración por la orden del juzgado? A don Osvaldo no lo sacan por orden del juzgado. Lo que ordenó el magistrado fue que se hiciera una asamblea y se ratificara o se removiera. Si hubiera sido tan grave la falta, simplemente el juez dice que se remueva o lo saca o lo denuncia a la Fiscalía. Se hizo una asamblea y la asamblea salió a don Osvaldo. Lo sacaron. Lo sacaron, claro. Lilian está postulando a ser la nueva administradora del edificio, argumentando el deterioro que presenta hoy la infraestructura. Según Uber Inmobiliario, de las casi 2.000 auditorías que ellos han realizado a administradores de condominios, un impactante 92% presentó irregularidades. Solo un 8% no tuvo fallas en el manejo de una comunidad. De los edificios que hemos auditado, una cantidad importante de edificios, 1.900 edificios que hemos auditado en Chile, aplica 20 millones de pesos en promedio cada edificio en potenciales multas y demandas laborales. O sea, hoy día está expuesto la mayor mayoría de los edificios a multas que pueden triplicar un gasto común mediante una visita en prisión del trabajo producto de faltas de contrato, faltas de firmas de contrato, faltas de anexos, faltas de reglamento de higiene y seguridad y derecho a saber. Cuando la autoridad fiscaliza un edificio y se percata de irregularidades, cursa multas, ya sea por temas laborales, de seguridad, certificación de ascensores, etc. Estas multas, que pudieron ser evitadas por los administradores, las termina pagando normalmente el residente en los gastos comunes, y muchas veces sin darse cuenta. Nosotros como auditores, donde más encontramos fallas es respecto al control de los trabajadores. No hacen bien los finiquitos, pagan 72 horas mensuales, cuando el máximo que pueden pagar son 42, hace que los trabajadores trabajen el domingo, no sé, de 12 a 12, cuando el máximo que pueden trabajar son 7,5 horas. Algo así ocurrió en este otro edificio de calle Arturo Prat, en Santiago Centro. Dos conserjes demandaron a la comunidad por no hacerles contratos de trabajo y tener problemas con el pago de remuneraciones. La administración es de responsabilidad de la empresa Barceló, representada por su jefe administrativo, Franco Morales Barceló. Según se acordó en el tribunal, la comunidad demandada pagó a cada trabajador la suma de 1.300.000 pesos. Pero los problemas vinculados a la administración no se detienen ahí. Entre febrero y noviembre o diciembre del año pasado, que no tuvimos agua caliente, cuando se enviaban correos a la administración, la administración no contestaba. Venían empresas supuestamente a reparar, de las cuales se arreglaba el tema dos días y después volvíamos a lo mismo. Este y otros problemas relacionados, por ejemplo, al alto valor de los gastos comunes, según denuncian algunos vecinos, llevaron a la comunidad a cuestionar a la empresa de administración, decidiendo terminar el vínculo con ellos. Nosotros recogimos esa comunidad con 3 millones de pesos en cuenta corriente, dos cheques girados y la comunidad se iba a quiebra. Hoy en día se entrega a esa comunidad con 10 veces ese valor en cuenta corriente. Si fue tan buena la gestión de ustedes, ¿por qué lo sacan? Porque la gente tiene su derecho a réplica. Pero nadie saca a una administración que lo está haciendo según ustedes bien, digamos. Responde a un descontento de la gente porque se estaba haciendo riguroso el tema de la administración. Cuando hay mucha rotación de gente por la alta cantidad de arrendatarios, no se entiende el reglamento de copropiedad. Es la respuesta de la empresa de administración Barceló ante su gestión en este edificio. Dicen que, por ejemplo, las fallas en el agua caliente del año pasado fue producto de nulas mantenciones realizadas por la administración anterior a ellos. Además, la burocracia de los seguros y la importación de material para reparar las calderas generaron la demora en solucionar ese problema. Sobre la demanda laboral de los conserjes, esto explican. Lo que dice la demanda es que se le ofreció un sueldo y se le pagaba a otro y estuvieron trabajando con informalidad laboral, o sea, sin contrato. Eso es totalmente irregular. Absolutamente irregular. Tanto es así que nosotros le entregamos el contrato para su firma. El vacío que hubo en ese punto es que no se tuvo un control efectivo por parte del mayordomo, que es la persona que oficia para el control documental dentro de la comunidad. Según algunos vecinos, están viendo la posibilidad de auditar a la administración de Barceló en este edificio. Algo que, por ejemplo, se hizo en el condominio de La Florida con el que partimos este reportaje. Los resultados de ese análisis, realizado por Uber Inmobiliario a la empresa Las Bellotas, que administra esa comunidad, dejó resultados certeros. Desorden administrativo, porque faltaron documentos respaldados con factura y boleta. Se identificaron egresos no cargados en minutos de gastos comunes, o sea, se gastó más la cuenta corriente que lo que se ha recibido a través de la recaudación de gastos comunes. No encontramos con deuda en continuaciones provisionales. Nos encontramos con falta de contratos de proveedores. No tenían mantenedores de los sensores de humo y en ese caso te puede afectar una incidencia negativa con el seguro de incendio. Eso, entre otras muchas cosas más que detectó la auditoría. Quisimos buscar una versión de la empresa de administración Las Bellotas. Sin cámaras, nos recibieron en sus oficinas para explicar que estaban preparando un informe de normalización de lo detectado. Sin embargo, no quisieron darnos una entrevista. Según los expertos, hay ciertas alertas en los gastos comunes que uno como residente puede detectar respecto a una mala administración en su comunidad. El gasto común en general debería ser un gasto común que sea más o menos parejo mes a mes. Cuando hay diferencias, que un mes sube, otro mes baja, eso hace de pensar por qué esas variaciones. Luego de revisar también si la comunidad tiene algún tipo de mejoras, por ejemplo, alguna mantención importante. Cuando las comunidades no presentan espacios comunes, también tienen que tener ojo porque no tampoco deberían ser gastos muy elevados. Y por sobre todo, ser más participativos no solo a las asambleas, sino con la fiscalización respecto a gastos de la comunidad y que éstas tengan el respaldo de facturas o boletas que justifiquen los egresos. Se sabe que hoy se trabaja además para profesionalizar un poco más el rubro de los administradores, cuyos requisitos para hacerlo son mínimos, pero que manejan grandes flujos de dinero. Y como ha quedado expuesto en este reportaje, son pocos los que tienden a no caer en alguna irregularidad.